Muy especialmente para todas las madres del mundo Muchas personas que no saben apreciar El sentimiento y el cariño de una madre Yo que quisiera tener a mi mamá Pa' protegerla, acariciarla y pechicharle Muchas personas que no saben apreciar El sentimiento y el cariño de una madre Yo que quisiera tener a mi mamá Pa' protegerla, acariciarla y pechicharle Porque el amor de madre solo hay uno Eso yo se lo digo a todo el mundo Como el amor de madre no hay otro igual Eso yo se lo puedo asegurar Por eso es que debemos protegerla Por eso es que debemos valorarla Porque no hay un amor aquí en la tierra No existe nada para reemplazarla Por eso es que debemos protegerla Por eso es que debemos valorarla Porque no hay un amor aquí en la tierra No existe nada para reemplazarla El amor de madre no hay cosa más grande El amor de madre es irreemplazable El amor de madre no hay cosa más grande El amor de madre es irreemplazable Con mucho incentimiento Para Rosiris Valencia El amor de mi compadre Tarcicio Lozano A mis amigos yo les quiero aconsejar Que cuiden mucho y aprecien a sus viejitas Porque el día que les llegase a faltar Se darán cuenta cuando las necesitan A mis amigos yo les quiero aconsejar Que cuiden mucho y aprecien a sus viejitas Porque el día que les llegase a faltar Se darán cuenta cuando las necesitan Porque el amor de madre solo hay uno Eso yo se lo digo a todo el mundo Como el amor de madre no hay otro igual Eso yo te lo puedo asegurar Por eso es que debemos protegerla Por eso es que debemos valorarla Porque no hay un amor aquí en la tierra No existe nada para reemplazarla Por eso es que debemos protegerla Por eso es que debemos valorarla Porque no hay un amor aquí en la tierra No existe nada para reemplazarla El amor de madre no hay cosa más grande El amor de madre es irreemplazable El amor de madre no hay cosa más grande El amor de madre es irreemplazable El amor de madre no hay cosa más grande El amor de madre es irreemplazable El amor de madre es irreemplazable Gracias.